Por qué te quiero a ti, por qué te quiero Cerré mi puerta una mañana y eché a andar Por qué te quiero a ti, por qué te quiero Te cojo los montes y me vine al mar En vosotros, tu nombre me... De la que crece en el valle a golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle y en el vies de tu enagua ¡Buenas palmitas! Por qué te quiero a ti, por qué te quiero Aunque estés lejos yo te siento a flor de piel Por qué te quiero a ti, por qué te quiero Si hace más corto el camino aquel Para vosotros, tu nombre De la que crece en el valle a golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle o en el vies de tu enagua ¿Por qué te quiero a ti, por qué te quiero? Mi voz se rompe como el cielo al claregar Por qué te quiero a ti, por qué te quiero Dejo esos montes y me vine al mar En vosotros solos, tu nombre De la que crece en el valle a golpes de sol y de agua Tu nombre En un pliegue de tu talle o en el vies de tu enagua Porque te quiero a ti Muchas gracias, muy amables